Perdón, ¿alguien comentó algo? Profe, ¿cómo llega a restar el 8,87 con el logaritmo? O sea, ¿cómo igualo eso para que le quede así la fórmula? ¿Cómo llego de acá? ¿De esa? ¿Cómo llego de ahí a esto? ¿Qué dice usted? Ah, no sé, están en clase de química, no de matemática. Ah, bueno, no entendí eso. No, bueno, a ver, ¿cómo de espera? O sea, pasa la temperatura multiplicando. Tengo presión. No, vamos por detalle. A ver, si yo tengo un signo menos, tengo dos términos. Tanto este número independiente como esta división. ¿Sí? Entonces no puedo pasar la temperatura multiplicando, porque sí. Lo primero que tengo que hacer es pasar este valor que está en positivo, lo paso restando. ¿Sí? Entonces me queda logaritmo de la presión menos 8, etcétera, igual a menos 2.235,8 dividido temperatura. ¿Estás de acuerdo? Bueno, si yo después tengo en el divisor la temperatura, lo puedo pasar multiplicando a todo este término, que era logaritmo de la presión menos 8,87. Ahora está entre paréntesis. Y entonces, como la temperatura ya está multiplicando de este lado, ahora todo este término, que está entre paréntesis, que es logaritmo de la presión menos 8,87, va a pasar dividiendo al 2.235,8. Profe, disculpe de vuelta, ¿el 8,87 era el punto final de la recta donde corta con 0 grados o es el punto B? No, el 8,87 es la variable independiente de esa función matemática que me indica desde dónde arranca la gráfica. Es decir, cuando X vale... Mirá, cuando X, que es la temperatura, vale 0, en realidad este tiende a infinito. Bueno, este valor sería ese punto. Ser el inicio de la gráfica. ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si queda alguna consulta. A lo mejor queden detalles teóricos para que repasen. En cuanto a ejercitación, ¿queda alguna consulta? ¿Qué quieran hacer? Por mí no, profe. Bien, Candelaria pregunta, ¿no entendés cuándo usamos el más 1,44 o el más 10,25 en la fórmula delta H? Candelaria, 10,25 o 10,52 creo que es, ese delta en tal pieza, diferencia de energía es la que te da entre el estado gaseoso menos el estado líquido. ¿Sí? Entonces, como el estado gaseoso tiene más energía que el estado líquido, tiene un valor positivo, es decir, en reactivos tendrías agua líquida y en productos tendrías, o sea, al final de la, tendrías agua en estado gaseoso. Como el delta H final, como la energía final, perdón, es mayor que la energía inicial, o sea, la energía del gaseoso es mayor que la energía del líquido, te da un valor positivo. ¿Sí? Lo mismo pasa para el más 1,44, nada más que analizas la energía que tiene el agua en estado líquido a cero grados versus la energía que tiene el agua en estado sólido a cero grados. Úrsula, ahí Juan, gracias Juan, tienen la ejercitación que se les va a estar pidiendo para mañana a la tarde, van a estar viendo ahí con Pablo la ejercitación, pero aunque sea, ahora en 10 minutos ustedes llegan a leer, a ver de qué se trata, si tienen energía y se ponen con alguno, con algún ejercicio mucho mejor, pero bueno, la idea es que le den una idea, tengan ahí, lo lean. En 5 minutos leen los enunciados por lo menos y se quedan con eso en la cabeza y mañana a la mañana ya más o menos tienen presente qué es lo que van a ver. ¿Sí? Bueno, si no quedan dudas o las que queden y surjan, ya saben que siempre nos pueden escribir por privado, ahí por mensaje o por mail y bueno, estamos en contacto, será hasta mañana entonces a las 10. Pablo, que sumar a la palabra. Gracias, profe. Por favor, a ustedes. Pablo, nos vamos. Bueno, Pablo ya se fue. Bueno, chicos, nos vemos mañana. ¿Me hablaban? Chao, tomaño. Hasta luego, ahí tú. ¿Me hablabas, Harino? Sí. Preguntaba si querés sumar algo más, algún comentario para mañana que estás vos con la clase. ¿Quieres vender la clase que va en la tabela? Ahí los acaban de pasar en el chat. Ah, bien, puta vida a hervir los huevos. Sí. Hay que hacer de todo. Sí, sí, estaba. La cuarentena. Ahí pasaron en el chat los ejercicios. Muy bien. ¿Te podés saber algo? Bueno, Camila, ¿ibas a contar algo? Federico, también. Le decía que corte la grabación, que no se va a olvidar. Ah, sí, sí. Bueno, después, gracias. Puedo editar el video y cortar toda esta última parte. ¡Gracias!